Hola mi gente, escribe a este lado y en el video de hoy vamos a aprender cómo hacer melodías de reggaetón Qué cosas tomar en cuenta y cómo hacerlas mejor Aquí con otro amigo de Beastars Este es el segundo video de esta serie, si tú quieres ver el primero, dale aquí arriba Para que veas cómo vamos a ir armando pistas de reggaetón Vamos a comenzar de una vez Vamos a pasar aquí a la pantalla Y claro, como hicimos la vez pasada Lo primero que vamos a hacer es poner el tempo Y vamos a poner un tempo 86, que yo creo que fue Vamos a poner un 85 para que quede un número un poquito más entero Ok, 85 Y lo primero que tenemos que saber para hacer melodías de reggaetón Es que no es buena idea hacer melodías muy complicadas Vamos a elegir primero un sonido Un sonido para hacerlo Vamos a ver por ejemplo Este mismo Ok, tenemos este sonido Es como una campanita Lo primero que vamos a hacer es elegir nuestros acordes Que en reggaetón se suele utilizar pocos acordes en realidad La melodía de reggaetón no es tanto que complejidad tenga la melodía armónicamente Sino la complejidad en cuanto a la producción O sea, ponerle efecto raro a cosas que son interesantes Pero en cuanto a la producción No en cuanto a la complejidad armónica Así que vamos a hacer cosas simples Por ejemplo, hay una escala que a mí me encanta muchísimo Que es la de do menor Vamos a hacer algo en do menor Que el acorde sería Ese acorde Vamos a poner aquí el pianito Para que ustedes puedan ver lo que yo estoy tocando Es acorde de do menor Y vamos a sacar, por ejemplo Vamos a hacerla con tres acordes Entonces sería Do menor Sol menor Fa menor Esos acordes los podemos utilizar en la canción completa Hay otro género que si tú vas a utilizar más acordes Que puede cambiar acordes en el puente Que puede cambiar acordes en el coro En reggaetón no se acostumbra a hacer eso Aunque si hay casos que lo hacen Son muy pocos esos casos Así que vamos simplemente a grabar eso Vamos a darle aquí a grabar Y vamos a ver Ok, entonces tenemos Y nos faltó Aquí dar el Fa Aquí debajo Entonces ahora vamos a poner Una nota aquí al final Y seleccionamos todo Y le damos a Control L Y así todas las notas llegan Hacia el final Entonces ahí podemos borrar Esta, vamos a alargar lo que faltó Y ahí tenemos todo Cuantizado Y puesto hasta el final Ok Esta puede ser la base Para nuestra melodía Ahora Lo primero que teníamos era Que la melodía no sea muy complicada Que sea hasta cierto punto Básica Porque realmente Las melodías de reggaetón Son más rítmicas Que otra cosa Ahora Lo segundo es Que sea rítmica Esto es lo que vamos a lograr ahora Cómo nosotros vamos a crearle Ese movimiento Puede ser con este mismo plugin Con este mismo sonido Porque bueno Esta fue la que nos marcó los acordes Pero Hay dos ritmos base Que ustedes van a escuchar Que se hacen reggaetón mayormente Primero vamos a duplicar esto Vamos a clonarlo Y vamos a ponerlo en silencio por ahora Para enseñarles los dos ritmos base Vamos a poner por ejemplo Este loop Aquí bien rápido Para poder tener una referencia De cómo suena con la percusión Así le podemos quitar el metrónomo Y lo hacemos con Ok Tenemos dos ritmos bases Que serán los más básicos Para hacer las melodías de reggaetón Esa base Que el primero sería Por ejemplo Yo toqué esto fue Eso puede ser un sonido Para marcar el acorde Pero el ritmo base De la melodía Puede ser este por ejemplo Eso es un ritmo base Que se hace mucho En reggaetón Y lo que yo estoy haciendo Vamos a ponerle aquí Para que ustedes puedan ver El teclado es Tocando la tónica Y luego el acorde Luego bajo a la siguiente nota La tónica Acorde Bajo a la siguiente Tónica Acorde Y estoy haciendo eso Al ritmo del reggaetón Ahí me equivoco un poquito Pero queda Queda la misma idea Y el segundo ritmo base Que nosotros podríamos tomar Es hacer Casi como quien dice La secuencia que hace El snare Que sería esta Esas podrían ser Las dos secuencias Base Para nosotros Armar nuestra base De acorde Y a partir de ahí Entonces Podemos hacer Otras variaciones Que sean como Marcando ese Tum tan Tum tan Verdad que en reggaetón Se usa mucho Que sería ya Hacerlo más pesado Por ejemplo La primera versión Haciéndole una pequeña variación Podría ser Algo así Y otra variación De esa misma Podría ser Haciéndolo más Más constante Que sería Ese estilo Por ejemplo Tú lo podrías escuchar Más En cantantes Como Zion Zion y Lenos Por ejemplo Usan más Más esta Toqué una cuenta No está mal ahí Pero se entiende El punto Que es bueno Entonces ya Dependiendo del artista Por ejemplo Artistas ya que son Más actuales Como por ejemplo La Sege Como puede ser Dallas Como puede ser Arcángel también Que están haciendo música Con un sonido Un poquito más Un poquito más pop Se podría decir Si ya tenemos La melodía muchísimo Más minimalista Con menos toques Y cosas así Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos a mantener Esta misma nota Marcando los acordes Y para este segundo sonido Que va a ser Esa secuencia Vamos a ponerle Otro sonido O sea que vamos a cargar Algo diferente Aquí Y vamos a ver Puede ser este Por ejemplo Vamos a hacer Esa secuencia Vamos a ponerla a grabar Esto lo seleccionamos Y lo cuantizamos Y tenemos esto Ahí nosotros tenemos ya Nuestra base Del instrumental A partir de aquí Va a depender De lo que sea Que le queramos Hacer arriba Para hacer que el instrumental Suene diferente Porque claro Aquí suena A tipo base Ya de aquí en adelante Lo que sea que yo haga Va a depender De la canción O sea A mí me gusta Como alinearlo Con lo que sea Que se está cantando En la canción Por ejemplo Podemos agregar Un sonido Que sea Una onda Senoidal Y vamos a poner aquí Por ejemplo Este Basic Cine Que tengamos eso Y lo que yo haría Sería algo como Sonido Sonido Así Arriba Cosas así Yo iría agregando Pero que van A depender Más De la canción Por ejemplo Si sería Cantando Parte de lo que canta El cantante De la canción Y si yo estoy haciendo El instrumental Sin tener un cantante De referencia El tipo de melodía Que yo agregaría Es melodías Que no sean Tan invasivas Por decir una forma Como esa Porque ese tipo de melodía Van a hacer Que el cantante Que sea Que vaya a comprar El instrumental Como que se quiera adaptar A esa melodía Y no que haga algo Completamente nuevo Así que Por ejemplo Vamos a cargar Este sonido Vamos a quitar El Nexus Por ahora Y si yo no tengo La voz del cantante El tipo de melodía Que yo haría Sería una melodía Más rítmica Y con un plug Fíjense en algo Aquí estoy utilizando Plug En reggaetón Es muy 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 normal Que la melodía Sea con plug Porque son sonidos Súper cortos Que pueden ser Muchos más rítmicos No son sonidos Como por ejemplo Como un pad Que se queda pegado Que de hecho Si podemos utilizar pads Pero no es tan común Y si se usan Normalmente se le pone Un sidechain Para que vaya subiendo Y bajando Pero el asunto Es que tú con la melodía Vas a buscar Crear un movimiento Al mismo tiempo Que tú lo logras Con la percusión La percusión Tiene ese movimiento Pero también la melodía Es haciendo cierto tipo De ritmo Para que te genere movimiento En el reggaetón Tú siempre vas a estar Buscando movimiento Entonces Vamos a ver ahora La melodía Que yo le haría arriba Si no tengo un Acapella Para tomar de referencia Sería algo como Algo como esto Tuve que una melodía Que es un poquito más Como que más adorno Que no es la melodía Que me cuenta La historia de la canción Porque yo quiero Que la historia La cuente la voz Y eso es algo Que yo veo Que tienen muchos productores Cuando están comenzando Que con la melodía Quieren agregarle Demasiada complejidad Y luego entonces No le dejan espacio A la voz Así que es buena idea La melodía Que nosotros estemos haciendo Que no sean Los protagonistas Del instrumental Sino que El protagonista Siempre sea La voz Y que la melodía Que hagamos Sea solamente Como que ok Adornos O acompañamientos Para esa voz Que va a ser El cantante Y bueno Vamos a grabar Vamos a hacer Una octava Algo así Vamos a ver Que hacemos Lo voy a grabar Y lo que sea Que me salga ahí Va a ser como que Por instinto Y vamos a guardar eso Y quedó así Eso lo vamos a Y lo vamos a Cuantizar Vamos a hacer algo Vamos a volverlo Aquí De dos tiempos Extra Para entonces Hacer que la segunda Parte De esa melodía Si tenga una variación Y no suene Como exactamente Lo mismo Pero Yo voy a copiar Esto Aquí Y lo que voy a hacer Es que solamente Voy a variar Esta parte Del final Entonces vamos a escuchar ¿Qué tipo de variación Podríamos hacer? Aquí Podríamos Podríamos poner Tintínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínínín Eso puede ser un sonido bien Vamos a nivelar el volumen aquí Ok, ahora Otro elemento importante de la melodía Del reggaetón es el bajo Aquí también mucha gente se complica Y miren, yo voy a hacer el bajo Con este plugin que viene nativo en el FL Studio Simplemente vamos a poner esto en cero Y vamos a hacer el bajo El bajo es súper sencillo en el reggaetón Casi siempre es dando la tónica Del acorde que tocamos Junto con el kick Que en este caso los tres acordes fueron Do, sol y fa Así que vamos a poner Do, sol y fa Y vamos a partir de aquí Entonces comenzamos a jugar Que tan largo ponemos las notas Por ejemplo, aquí ponemos do Y aquí un do extra para bajar al sol Aquí puede ser un sol extra para bajar al fa Pero ahora del fa Como tendríamos otro fa aquí Lo que yo puedo hacer es Poner aquí por ejemplo en el do Para que vuelva y baje al fa Y aquí como vamos de nuevo al do Lo que yo podría hacer es la transición Hacerla en el sol Y eso simplemente lo copio aquí Y Obviamente no en esa octava Sino que lo haríamos en la octava de abajo Así que seleccionamos todo Y lo bajamos Y ya a partir de aquí Entonces Alineamos eso Vamos a ponerlo aquí arriba Ok Ahora A partir de aquí Nosotros podemos hacer Que nuestra melodía suene Un poquito más interesante Incluso con esto ya que tenemos ¿Cómo podemos hacer que suene más interesante? Por ejemplo Esto Vamos a ponerlo en solo En vez de tocarlo así Vamos a abrir aquí el peñito Para que se vea En vez de tocarlo así Vamos a ponerle una octava arriba Así sería Para que se escuche así como clavado Lo podemos tocar por ejemplo así La diferencia es que en vez de tocarlo todo junto Yo estoy tocándolo Un poquito arpegiado Para que suene crin En vez de pan Vamos a hacer Eso Así Así que vamos a cortar esto Para que ustedes puedan ver Que suena un poquitico más interesante Entonces vamos a darle aquí A grabar Y en este caso Yo no lo voy a cuantizar Para dejarle esa variación Sino que lo único que yo voy a hacer Es alargar un poquito Para que las notas lleguen Más o menos como que Hasta el final No tiene que ser tan exacto Pero que dentro de lo que cabe Llegue un poquito al final Así ya Así le da también un poquito de naturalidad Al instrumento mental Y en realidad Mientras seguimos haciendo Las melodías Para los beats De reggaeton Son cosas como esta La que yo voy a hacer En la mayoría de los casos Ahora Si tú quieres agregarle Como sonido más interesante Que sea más moderno Hay ciertas cosas Que tú puedes hacer Como por ejemplo Hay muchas veces Que los sonidos Lo podemos filtrar O sea Cortarle las frecuencias altas Para que suenen interesantes Por algún momento O bueno Si tú quieres hacerlo así La canción completa Entonces mira lo que vamos a hacer Vamos a ponerlo todo Aquí En el mixer Agradar un poquito Para que se vea más Y vamos por ejemplo Este sonido Algo que podemos hacer es Venimos aquí Le ponemos un ecualizador Y lo ponemos aquí En modo Steep 8 Y Que sea un Low pass Y El reggaetón Últimamente Se está Filtrando Muchísimo Así que vamos a ponerlo Por ejemplo Vamos a ponerlo Aquí Suena como el reggaetón Moderno Entonces vamos a ver Qué tal Con el siguiente sonido Fíjate que eso también Suena un poquito filtrado Y eso hace que la voz Resalte muchísimo más Y también La melodía principal Puede resaltar un poquito más También Otra cosa que Hay veces que Yo lo hago en los coros Con mi pana JH Beats Que es con quien yo estoy Haciendo instrumentales Ahora mismo Que hace que los coros Se sientan un poquito Más grandes ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a agregar por ejemplo El Nexus Y vamos a buscar un Brass Un brass Puede ser ese por ejemplo Y lo que vamos a hacer Es que lo vamos a filtrar Casi completo Porque es como para agregarle Ese cuerpo a las frecuencias graves Y vamos a tocar algo Que serían Simplemente la tónica De los acordes Puede ser así Lo podemos filtrar Un poquitico más Y le quitamos Las reverb Porque como son frecuencias Tan graves No es buena idea Que suene con reverb No le pongas reverb Al bajo Entonces vamos a hacer Vamos a darle a grabar Y vamos a hacer eso Ok La última nota Aquí no quedó grabada Así que vamos Simplemente Seleccionamos todo Cuantizamos Y esta última Volvemos y la ponemos aquí Vamos a El volumen Poner lo que sea El mismo Y estas serían cosas Que yo guardaría Como para Para un coro O algo así O si yo quiero levantar Un poquito El verso Realmente sonaría Así Normal Verdad Y está pasando Así Normal El instrumental Y luego La siguiente vuelta Hace esto Tu ves como se levanta Un poquito El instrumental Ya después de aquí Sería comenzar A estructurar El instrumental Sacándole melodía En algún lugar Poniéndole melodía En otro lugar Pero siempre Respetando este tipo De cosas Y no es que son Reglas que tú tienes Que respetar Siempre al 100% Pero es un muy buen Punto de partida Cuando tú vayas A hacer melodías De reggaetón A hacer melodías Rítmicas Así con plugs Como este de aquí Y no volverte loco Haciendo melodías Súper complejas Que puede hacer Que el reggaetón No suene tan reggaetón Sino que comience A sonar un poquito Más pop O cualquier otro género Con que sea Que tú lo estés funcionando Si tú comienzas A hacer cosas así Súper elaboradas Porque recuerda algo La complejidad Del reggaetón No es la complejidad Armónica Sino la complejidad De producción O sea Le suma más Tú comenzar A agregarle Efectos rarísimos A este instrumental Agregar voces Y las voces Comenzar a utilizarla Como si fueran Parte de la melodía Y cosas así Por el estilo Que tú ponerte a tocar Como que tú eres Un pianista profesional Porque aunque tú seas Un pianista profesional Va a sonar raro En reggaetón Porque en el reggaetón Vamos buscando más Esa simpleza Armónica Y más La parte rítmica El reggaetón es Con mucho 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 ritmo Así que Yo espero que te haya Gustado este video Que te sirva Que tú comiences Hacer reggaetones Como tú quieres hacerlo Y bueno Nos veremos Para la próxima Chao Gracias por ver el video